El árbitro, el vikingo. Bueno, y el hombre de los ojos grises. Steve Strong con la acción en este encuentro. Frente a Gino Rodríguez. Ahí va inmediatamente la carga Strong. Y Gino Rodríguez movido en un problema desde temprano aquí en el encuentro. Recibimiento maligno para Gino Rodríguez por parte de Steve Strong. Ahí, golpe al pecho, va el primero por parte de Steve Strong. Ahí va también el lance de hombro bonito por parte de Steve Strong. Una patada al hombro izquierdo. Ahí le voltea la cabeza lentamente. Ahí está una gargantilla que le aplica a Gino Rodríguez. El árbitro no se da cuenta pero lo empuja. Contra la dona. Y ahí está la patada ahora por parte del sadista. Hombre muy sádico este. Ahí va con Gino Rodríguez. Saque de cuarta que se produce. Un lazo infernal contra Gino Rodríguez. Gol. Golazo invertido sobre la espalda Gino Rodríguez por parte de Steve Strong. De nuevo cae con otro colazo. Bueno, las cosas difíciles para Gino Rodríguez. Se ha metido líos tempranos en el encuentro y a este Steve Strong no se le puede dar mucha ventaja. Ahí está lanzando nuevamente a Gino. Y ahí está. Padre, yo creo que va a ser difícil para Gino Rodríguez levantarse. Definitivamente se le está poniendo bien difícil la situación a Gino Rodríguez. Ahí está Steve Strong golpeando con marronazo a la espalda de Gino Rodríguez. Ahí va el levantamiento en peso. Vamos a ver. ¡Wow! Gino Rodríguez está siendo ablandado por parte de Steve Strong. Ahí vuelve Steve Strong. Vamos a ver ahora. Ahí le encaja más chévere de punta al cuello. Caen las cuerdas. Gino Rodríguez lo saca de ellas. Lo saca de ellas. Y ahí viene con... Se lo ha echado con la guindolina. Ahí está la guindolina Moyano. Ahí está la guindolina. Lo va a vencer con ella efectivamente. Ahí está la guindolina. Parece que va a ser todo para Gino Rodríguez. Se rinde porque se rinde. Tiene que subir Chiqui estar arriba. A auxiliar a Gino Rodríguez. El árbitro le pide que por favor... Le pida a Steve Strong que lo suelte. Por lo menos eso le indique el árbitro a Chiqui estar. Y no lo quiere soltar. Padín quiere seguir haciendo de daño. Y lo tiene ahí guindando con la espalda hacia abajo. Eso produce un dolor tremendo. Y ahí está. Ay, ay, ay. Lo soltó pero ya tuviste lo que hizo. Para darle un poco de presión extra se dejó caer sobre su rodrillo. Y ahí cayó Gino Rodríguez. En mala manera a la logra con un dolor tremendo.